Han superado un proceso de selección muy exigente para poder llegar a las aulas de Goyerri Escola. Algunos lo han dejado todo en Chile. Estaba trabajando y al igual que muchos de nosotros dejamos nuestros trabajos para venir a estudiar acá. Pensamos que es una gran oportunidad estudiar acá en Goyerri Escola. Una oportunidad única. 40 son los privilegiados que han conseguido la beca que ofrece el gobierno chileno. Es exigente. Va dirigido principalmente a personas con educación superior y con un objetivo que es el de perfeccionamiento de las competencias técnicas. Vinculadas principalmente con el diseño mecánico, mecatrónica, automatización avanzada. Irán a realizar unas 300 horas de prácticas a las empresas de la comarca. Terminan las clases y es hora de volver a casa. Vengo con mi bebé, Florencia, que tiene un mes y medio, y con mi hermana. Yo soy diseñadora industrial. Me dieron permiso en el trabajo y me apoyaron totalmente para venir a estudiar. Reciben unos 1.500 euros al mes. Durante siete meses vivirán de alquiler en Ordicia y en Beasain. Cristian y José han venido con sus mujeres. Motivado por mi esposa, postulé y las competencias creo que nos ayudaron para poder estar dentro de los seleccionados. Dejamos trabajo, nos despojamos de ciertos bienes materiales para venir, entonces esperamos que esto nos sirva para tomar un plus. Una apuesta por la formación que terminarán en abril. Tendrán que volver sí o sí a Chile. A cambio de la beca se han comprometido a poner en práctica todo lo que van a aprender.